Bolivariana de Venezuela, a sus trabajadores, a sus profesores, docentes, a sus autoridades y a todos los estudiantes y a la juventud venezolana. Bien, estamos más o menos a mitad de la jornada, un poco más, y tenemos la satisfacción de informarle al país que las elecciones municipales y regionales están en pleno desarrollo, andando, funcionando todo, toda la maquinaria, todos los dispositivos, toda la logística, toda la planificación que hemos construido durante estos meses está actualmente en marcha. Testigos de mesa, miembros de mesa, los electores concurriendo a los centros de votación sin mayores novedades, sin tropiezos significativos, con algunos incidentes aislados, menores, como siempre ocurre, que hemos estado atendiendo. Y ya, yo tengo un reporte aquí de las 11 de la mañana y ya teníamos para entonces el 98% de las mesas ya abiertas, constituidas, abiertas y en pleno funcionamiento. Nosotros estamos muy satisfechos del avance del proceso. Estando a mitad de jornada, yo vuelvo a insistir, ya lo hice esta mañana en dos contactos telefónicos, con uno en un medio de comunicación, y lo hago ahora ante ustedes. Convoco, invito, llamo al pueblo de Venezuela a que concurra a los centros de votación. Que lo haga de la manera como sabemos hacerlo en Venezuela. Consciente, de manera consciente, ciudadana, activa. Es un proceso, ustedes lo saben, electoral muy importante. Vamos a elegir nada más y nada menos que nuestras autoridades regionales y locales, gobernadores, alcaldes, y los cuerpos deliberantes regionales y municipales. Pero además, como sabemos, esta elección tiene una importancia nacional, porque de la suerte de esta elección, de sus resultados, también depende un gran esfuerzo de entendimiento, de diálogo, que busca la estabilidad del país, la prosperidad del país, la paz. Por eso, invito a todo el pueblo de Venezuela, a todos los venezolanos y las venezolanas a que ejerzan su derecho. Son muchos años de lucha de nuestros abuelos, de nuestros padres. Lucha tenaz para conquistar el derecho a vivir en una república democrática, a tener una constitución como la que tenemos. Y ir a votar de manera sistemática, como lo hacemos en Venezuela, es una manera de reiterar ese derecho y reiterarlo haciendo homenaje a las generaciones pasadas. Hoy, nosotros, cada voto que se emita es un voto a favor de la paz, es un voto a favor de nuestro futuro. Bien, yo quisiera dejar el derecho de palabra. Yo quisiera mencionar que he tenido la dicha y el orgullo de acompañar a mi padre a votar con 88 años. Votamos aquí en el mismo centro. Lo he acompañado en la modalidad de acompañamiento que tenemos para el voto que, cuando es requerido, he firmado, he sido registrado, él ha autorizado también mi presencia. Es una de las componentes que tenemos en Venezuela, en la organización de este proceso. Bien, nosotros, con este mensaje, el Consejo Nacional Electoral, reiterando estos llamados y confirmando la buena marcha de este proceso, quiero dejar entonces abrir algunos derechos de palabra. Adelante. José Alejo Benítez, Globovisión. Buenas tardes. ¿Cuál es el balance hasta ahora de la participación ciudadana en las elecciones? Y si el Consejo Nacional Electoral ha recibido algunas denuncias de irregularidades ocurridas durante los comicios y de qué rango son estas denuncias. Gracias. Sí, bueno, no, la participación ha estado buena dentro de lo previsto. Nosotros no tenemos todavía estimaciones de participación y no solemos adelantar esta cifra. Pero la participación se está se está notando de manera sensible en la fila que se han hecho durante esta primera tanda de la jornada electoral. Nosotros aspiramos, tenemos confianza en que vamos a tener una muy buena participación. Incidentes pequeños, dificultades para instalar algunas mesas temprano que fueron solventadas, algunas notificaciones de algún testigo de mesa que tuvo alguna dificultad para ingresar al centro de votación. También las hemos ido atendiendo, como les digo, de poca cuantía y de poca envergadura. Nosotros estamos atentos, el Consejo Nacional Electoral desplegado, todos los rectores, todos los equipos, las autoridades, el Plan República, como saben, para cuidar mucho este proceso en esta etapa, en este tramo ya, segundo tramo de la elección que comienza justamente a mediodía. Daniel Álvarez, Televen. Buenos días, rector. Sobre la incidencia que usted mencionaba, en la mañana pudimos hacer varios recorridos por el Estado Miranda, por Chacao, en el Colegio San Luis del Cafetal, en otros aledaños como en Chacao, el Liceo Andrés Bello y el... ¿Perdón, en Chacao? El Liceo Andrés Bello. Y ahí pudimos ver que para las nueve de la mañana todavía no estaban conformadas las mesas. El candidato a la gobernación de Miranda, David Oskategui, estaba denunciando que los miembros del CNE no habían... están impidiendo que para la constitución de las mesas los testigos no asumieran como lo establece el reglamento. ¿Usted tiene algún porcentaje de dificultad a la hora de establecer y la conformación de las mesas? Mira, puede ser que haya habido algunos incidentes. Efectivamente, en el Estado Miranda hubo algunas dificultades para instalar las mesas. ya a las nueve y tanto de la mañana ya nosotros habíamos reportado más de 75% de las instalaciones y ya, como les dije a esta hora, han sido solventados esos temas. Siempre surgen estos inconvenientes. yo llamo a hacer el esfuerzo superior para ir provocando el entendimiento donde vayan surgiendo. Llamo a las organizaciones con pines políticos, a los candidatos y las candidatas que tienen la responsabilidad, la corresponsabilidad de llevar a buen puerto esta elección porque son la expresión, son los actores centrales de este proceso para que cada vez que surjan esos asuntos se puedan ir resolviendo. Pero en nada la cuantía empaña ni afecta más de 30 mil centros de votación en todo el país, 14 mil centros que están funcionando y que como balance general nosotros nos permitimos celebrar el curso actual y el estado actual de nuestro proceso electoral que tanto hemos cuidado y que seguiremos atendiendo hasta el final, hasta el cierre de las mesas. Víctor Amaya, Diario Talcual. Buenas tardes. Perdón. Rector, usted dice, Presidente de CNN, usted dice que se trata de casos algunos puntuales, etcétera, sin embargo, denuncia sobre restricción de acceso a testigos a centros electorales han ocurrido en Aragua, en Lara, en Ciudad Bolívar, en Miranda, particularmente en Zulia, donde unos videos a primera hora hablaban, o mostraban funcionarios presuntamente del CNE diciendo, vayan a hablar con la ONU o con quien sea, y unas denuncias de que eso se estaría utilizando como a primera hora para constituir mesas electorales solamente con testigos del PSUV, como mesas, como miembros accidentales de mesa. Quería entonces preguntarle exactamente cómo se están atendiendo estas denuncias que son. No, pero me gustaría saber las estadísticas, porque me nombraste los estados, pero... Bueno, son las denuncias que han dado los grupos políticos. No, pero las estadísticas, ¿cuántas, en cuántos centros de votación tienen? Eso sería bueno que lo tuviera usted. Porque eso es importante, porque efectivamente, si hay un centro donde hubo problemas en Aragua, y si hay otro o dos, tres en algunos estados, mal haríamos y mal haría el medio que tú representas de decir que los testigos no están siendo permitidos que ingresen a los lugares ni que tengamos... Lo repito, y lo que tú me dices me confirma la información que yo he dado. Son aislados. Y cuando digo hechos aislados, hechos aislados en distintos lugares del territorio. Puede ser incluso en todos los estados, pero son cuantitativamente insignificantes desde el punto de vista del volumen de lo que está en marcha actualmente en Venezuela. No significa eso que no nos importe. Los hemos atendido. Tenemos un despliegue de un sistema de monitoreo que vamos atendiendo todo lo que va pasando. Todo. Todo lo que va pasando. Todos los rectores, todos vamos atendiendo, nos comunicamos permanentemente, mira, ha surgido esto, hay que verificar. Y luego surgen denuncias falsas que también nosotros las atendemos igual. Le dedicamos un tiempo enorme. Muchas no tienen asidero, muchas tienen razón. Así que bueno, gracias. Le tengo dos preguntas más, Rector. La primera es de una denuncia que se ha hecho de que no hay puntos rojos, identificados rojos, pero sí hay lugares como en Santa Rosalía y otros lugares donde se están tomando datos. Y la tercera pregunta de una vez se la digo es, ¿qué pasa con electores? Lo hemos visto en redes sociales que llegan, no aparecen en la lista de las paredes, pero sí en el cuaderno de votación, si puede aclarar para quienes no se encuentran en la lista de las paredes. Si se tratara de un asunto masivo o importante, estaríamos entonces en una circunstancia distinta. Puede ser que haya ocurrido, hay que investigar, hay que investigar los casos concretos. En estos momentos corren informaciones por redes sociales, sabemos en las redes sociales hay verdades, hay también cosas que hay que verificar. Bien, otra pregunta. Aníbal Camacho, Benevisión. Rector, buenas tardes. ¿Cómo estás? Muy bien, recorriendo casi todos los centros y precisamente para ahondar un poco más en lo que usted explicaba a mis compañeros que me antecedieron sobre algunos centros que no comenzaron a la hora, se hablaba inclusive aquí en Caracas de la zona este del Colegio Claret que comenzó muy tarde, si ya se atendió ese tipo digamos denuncias como esas y decimos la palabra denuncia porque bueno generalmente son los ciudadanos los que más los ciudadanos que los actores políticos quienes han manifestado sobre esas situaciones que han acaecido en algunos centros de votación. todo lo que ha llegado a nuestras manos a nuestros oídos a los sistemas a las salas de seguimiento que están no solo aquí en Caracas están por todo el país inmediatamente las hemos atendido pero como les digo les di una cifra para las once de la mañana no veintiocho por ciento de las mesas instaladas ya seguramente para hoy para este momento para esta hora están los están cien por ciento si quedar alguna con alguna dificultad constituye un lunarcito en una extraordinaria jornada que hasta ahora está en desarrollo Luis Carlos Parada Vivo Play y TVB Buenas tardes me gustaría saber señor Calzadilla sobre las denuncias que ha habido de irregularidades también y denuncias especialmente en el estado Zulia y en el estado Lara donde han impedido que miembros de mesa y testigos acreditados ingresen a los centros de votación hace minutos a las dos y veinte el alcalde de Baruta y también candidato a la reelección Darwin González había afirmado de que no habían habilitado treinta mesas o sea que no habían abierto treinta mesas en el municipio Baruta está pidiendo a que puedan informar al CNE sobre esta situación que se ha presentado en esa jurisdicción tú me vas a informar lo que necesita el alcalde de Baruta el alcalde de Baruta tiene los sistemas y los mecanismos para comunicarse con el CNE con las estructuras que tenemos en el en el CNE tenga la tenga la certeza querido periodista que tenemos todos esos puntos los estamos atendiendo todos absolutamente todos y que serán no tenga la meruda forman parte de los forman parte de los de las estructuras del Consejo Nacional Electoral todas las formas ¿verdad? en que nosotros vamos atendiendo todas las denuncias que siempre ocurren porque son las las dinámicas que la política va a bueno yo les agradezco un montón y cierro invitando a todo el pueblo de Venezuela con mucho entusiasmo a que acudan a los centros de votación no perdamos este momento importante de la patria por la paz por la constitución vamos a votar saludo cierro con el lema de nuestra campaña gloria al bravo pueblo adelante el Consejo Nacional Electoral agradece a los medios de comunicación social la cobertura brindada tengan todas y todos buenas tardes la Universidad Bolivariana de Venezuela donde ha ejercido su derecho al voto y ha especificado que ya más del 99% de los centros de votación ya han sido constituidos y el pueblo venezolano pues ha ido a ejercer su derecho al voto ha manifestado también que no se ha generado ningún tipo de incidencia recordó que está prohibido cualquier tipo de propaganda política durante el día de las elecciones es decir durante el día de hoy es parte de la información que nosotros podemos aportar hasta ahora y con ella retornamos el contacto